Lleguemos disfrutando con todos los muchachos de las primerísimas voces de oro, Rúbaco Moreno Cumbia Samosa Triste llorando me dejas sabiendo que te amo con gran gracia, Triste un grito para mi, le espera tu amor a mi corazón, Como sueño tu te vas, al morir el sol, Y un llanto que ganarás de este triste amor, Huye a mi vida y el triste saber que te lleva a mi juventud, Que te invito el sabor que deja tu rincón en mi corazón, Tú te vas y con tu adiós, todo a mí, Y otro llanto que ganarás de este triste amor, Oye, puse de oro Ay, llorando me dejas con tu desamor, Ay, sabiendo que te amo con gran pasión, Ay, llorando me dejas con tu desamor, Ay, sabiendo que te amo con gran pasión, Ay, ay, sabiendo que te amo con gran pasión, 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 Ay, sabiendo que te amo, Ay, sabiendo que te amo ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste a buscar? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿Qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿Qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido? ¿A qué volviste mujer y te sigues tan perdido?